Matan en emboscada a 7 personas de una familia en una carretera de Olinalá. Fueron asesinados 4 hombres y 3 mujeres y heridos 3 hombres y 1 mujer. Dos ataques a balazos en Acapulco dejan herido a un hombre en la costera y a una mujer afuera del Flamingos. Desalojan el Hotel Playa Suite por incendio. Demandan familiares de víctimas de los vuelos de la muerte un informe detallado de la Sedena. Bloquean accesos a Ayutla contra decisión del YEPC de modificar acuerdos de asamblea. Siguen sin solución 300 familias en 18 colonias afectadas por la falla geológica en Chilpancingo. Para más información siga al sur Acapulco.